La Secretaría de Medio Ambiente, en estos 100 días de gobierno, bajo el mandato del señor alcalde José Fernando Escobar, hemos realizado sensibilizaciones y capacitaciones a más de 3.400 personas mediante diferentes talleres y conferencias en temas relacionados como el aprovechamiento y buen manejo de los residuos sólidos. Tenencia responsable de mascotas, mejora y conservación de la calidad de aire de nuestra ciudad. Así como desde el programa Calidad Aire y Ruido, hemos realizado la inspección, vigilancia y control en compañía de las autoridades ambientales Área Metropolitana y Corantioquia a 11 empresas del sector minero, entre ladrilleras y chircales conocidos como Tejar. Esto ha dejado como consecuencia tomas de medidas de suspensión preventiva a tres chircales en el sector del corregimiento. Hemos realizado seguimiento y control a más de 30 industrias en nuestra ciudad que cumplan los requisitos para su respectiva operación que establece la ley. Además, la Secretaría de Medio Ambiente suscribió con la Universidad CES un convenio que permitiese darle continuidad al programa de bienestar animal, atendiendo así más de 40 casos de animales domésticos en estado de vulnerabilidad o situación de calle para caninos, felinos y aves de coral. Es importante resaltar que en esta contingencia sanitaria y aislamiento preventivo, la Administración Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente adelantaron las gestiones pertinentes para la instalación de más de 10 comederos para caninos callejeros, así como el abastecimiento a albergues de paso en nuestra ciudad y la atención a más de 100 gatos ferales en las diferentes comunas y el corregimiento, invirtiendo así en el bienestar animal de nuestra ciudad con más de 2 toneladas de concentrado en esta contingencia. Se viene haciendo también el seguimiento a la empresa de aseo Serviaseo Itagüí en la prestación del servicio en tanto las rutas domiciliarias, industriales y en seres. Se viene inspeccionando también en el municipio de Itagüí 120 puntos críticos que encontramos. En el momento de hoy se vienen teniendo una reducción de los mismos por la imposición de comparendos ambientales a través de la ley 1801 de 2016 con el acompañamiento de la Policía Nacional, hemos impuesto por la mala disposición de residuos sólidos y de escombros en las vías públicas 50 comparendos. En la contingencia del COVID-19, el municipio de Itagüí, a través de Serviaseo, se realizaron la lavada y desinfección de los ocho parques del municipio y los puentes peatonales, al igual que las estaciones de buses. También con la empresa Argos se hizo el lavado del parque principal, se realizó el lavado de los hospitales, tanto del Hospital del Sur, Clínica Antioquia, Hospital San Rafael CD1 y 2 y el asilo del municipio, al igual que el tránsito del parque aéreo de la policía y sus vías adyacentes. Con el programa de Tala, Poda y Ornato y Embellecimiento de la Ciudad, venimos realizando con el convenio de poda y tala alrededor de 200 árboles podados con la autorización de la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana. Se han talado 180 árboles que ya cumplieron su vida útil y que estaban secos y que presentaban algún problema o peligro para la ciudadanía. También se han entregado alrededor de 500 plántulas ornamentales a la comunidad. Con el tema de la jardinería y embellecimiento de la ciudad, hemos organizado ya los ocho parques principales, las glorietas, los corredores de entrada y salida del municipio. Próximamente entramos en la siembra de los mismos corredores y embellecimiento de la localidad. Y para finalizar, la Secretaría de Medio Ambiente también cuenta con el programa de desarrollo agropecuario, donde se han visitado 20 familias o 20 fincas en el sector del corregimiento en todo el desarrollo agropecuario, donde se les da una asesoría tanto agropecuaria como pecuaria.